Hola. Hola, mi familia era de Uganda. La islera. Ya tengo mi amigos. ¿Cómo te escucho? Señorita, mi familia. Hola. ¿Qué pasa con el tuyo? Sí, me parezco. Esto nos montamos con el ruido. Ahora, vamos a amar. A esto nos hacemos la figura de Canarias. Pero yo creo que es un país. que es un tipo de ensuadio, ¿no? es una bonita milenaria con muchas dificultaciones distintas que han pasado que no han dejado su huella en el país y en el andar Perú creo que es un país de contrastes porque tuvimos distintos enemas, tuvimos un pueblo pequeños, tuvimos el eje selecto en la Sextamérica, en la Sierra entonces no tenemos un país muy ensuadio y de todo para que la Sextamérica con un partido que se lo hace es que indicamos la Catarata de Conta la tercera Catarata más alta del mundo está por ahí perdida el sacado valera y bueno hicimos una larga caminata para llegar a la Catarata que al final no falla el campo de la Catarata que ha mostrado en la Turquía salen los palitos del selva y en la Catarata pero el campo de la Catarata es muy importante es muy importante no sé escurrimos el pueblo también si aportan atrás de 1000 metros en el pueblo un campo de la Catarata es un ejemplo de la Catarata o una parte arriba y 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